Soy el técnico en simulación del CISAR, del Centro Internacional y Alto Rendimiento Clínico de la UMAN RESA. ¿Qué hago? Doy soporte tecnológico y logístico a todo el equipo docente. En el centro disponemos de unidades de simulación que las diferenciamos entre alta fidelidad y baja fidelidad. Cuando hablamos de unidades de alta fidelidad hablamos de espacios que están divididos entre espacio de observación, escenario y control técnico. Esta división es necesaria ya que son espacios donde trabajamos con simuladores de alta fidelidad que necesitan un apoyo técnico. En el control técnico nuestro personal tiene a su disposición la gestión de toda la unidad, control de iluminación, control de sonido, control de software de los simuladores y control de cámaras. Controlamos el software de los simuladores a través de un ordenador donde tenemos instalado su software. Este mismo ordenador nos permite controlar en todo momento las cámaras del escenario. En el escenario disponemos siempre de un mínimo de dos cámaras de alta definición. Con una de las dos cámaras conseguimos una visión panorámica de la sala, con la otra nos permite seguir a los participantes por el escenario y gracias al zoom óptico conseguimos una visión muy detallada de la situación. El espacio de observación se separa del escenario con un cristal unidireccional que permite a los participantes una visión directa de la simulación. Aún así disponemos de una pantalla donde podemos visualizar todas las cámaras del escenario para que el participante no pierda ningún detalle. En este espacio también disponemos de una cámara panorámica que permite registrar los debriefings. Llamamos unidades de baja fidelidad a los espacios que no requieren un espacio técnico ya que en ellas no se suele trabajar con simuladores. Estas aulas están enfocadas a trabajar habilidades no técnicas. Sin embargo, todas las unidades nos permiten polivalencia en todos los sentidos. Estos espacios los dividimos entre espacio de observación y escenario. En el escenario siempre disponemos de dos cámaras de alta definición. Desde este espacio también podemos controlar las cámaras, el sonido y la iluminación del escenario.